Bueno, pues yo creo que Caño ha sido sincero, efectivamente. Yo creo que todos y todas las periodistas sabemos que la objetividad no existe. Es decir, yo lo aprendí mucho antes de empezar la carrera de Ciencias de la Información y yo creo que hacemos un flaco favor negando que los periodistas somos personas que tenemos ideología, que tenemos prejuicios, que tenemos nuestra motivación también para ejercer este trabajo, que puede ser muy complaciente con el poder o puede ser efectivamente una herramienta de fiscalización del poder que sirva para mejorar aquellos aspectos de la sociedad que no nos gustan. Para eso yo me hice periodista, básicamente. Más allá de eso, no hace falta simplemente tener determinado tipo de información sobre tal partido o tal persona, sino yo creo que muchas veces también, como decía Olga, es también la elección de los marcos, la selección misma de las noticias. No es lo mismo, está hablando de ocupaciones, de problemas de seguridad ciudadana constantemente y obviar problemas estructurales, el problema del derecho a la vivienda, cómo enfocas tú el marco muchas veces. Entonces aquí también hay una manera de enfocar esa realidad que es demasiadas veces obvia. Nosotros estamos contando lo que pasa en la ciudad y los problemas que tiene la ciudadanía. Tú estás poniendo el foco en determinado asunto que a ti te interesa resaltar. A veces esto es bastante obvio en los medios de comunicación, que se habla demasiadas veces de ocupas y se habla muy poco del derecho a la vivienda, por ejemplo. Yo creo que hay que ser honestos, básicamente. Y yo creo que también el periodismo no debe ser reproducir los marcos o las notas. Incluso a veces hemos visto recientemente, yo he denunciado esta semana, que algunos medios estaban reproduciendo información sobre quién estaba convocando las protestas contra la OTAN de estos días. Que es algo parecido también a lo que pasó cuando el mítin de la extrema derecha en Vallecas, que se sacó ahí hasta la talla de los calzoncillos de los que estaban protestando. Y estas son filtraciones que vienen directamente de quien tiene esa información. Es decir, denegación de gobierno o policía. No hay más. Es decir, el periodismo no es eso, creo yo. Vamos, no es que te pasen una información para defenestrar o atacar a un partido político, a determinados activistas, determinadas organizaciones, y tú ejerzas de correo de transmisión de todo esto. Es decir, yo creo que aquí, por eso es verdad, yo puse eso de activista porque yo estoy ya bastante cansado de que los que informamos sobre determinados asuntos, temas sociales, se nos tache constantemente de activistas y, sin embargo, los que son básicamente correas de transmisión del relato oficial, son los que se llevan, efectivamente, esa áurea de periodistas asépticos que están por encima del bien y el mal, que simplemente hacen de notarios de la realidad. Pues, efectivamente, hay intereses, hay empresas que están detrás de estos medios de comunicación que tienen sus propios intereses y esto a la hora de elaborar la información, esto, claro, que influye. No tanto por lo que dices, sino muchas veces también por lo que callas. Por lo tanto, yo creo que la honestidad en este caso del señor Caño es de agradecer. Porque, lamentablemente, no todos y todas las periodistas reconocen que existen estos asuntos para reconocer que la labor no es inocente la del periodista. Los periodistas tenemos, además, una responsabilidad y yo creo que es importantísimo que asumamos esa responsabilidad. Y es en el tema, por ejemplo, de los discursos de odio, yo siempre lo digo, los periodistas tenemos una enorme responsabilidad en su normalización. Podemos ser parte de la solución o parte del problema, pero asumamos que tenemos esa responsabilidad. No nos creamos seres de luz por encima del bien y el mal. Tomemos partido, ¿somos parte de la solución o somos parte del problema? Sí, yo creo que el debate sobre la neutralidad es un recorrido bien corto, sobre todo cuando estamos admitiendo que la neutralidad, la objetividad, no existe. Yo creo que el debate debería ser más la pluralidad, más que la neutralidad. Y la pluralidad, obviamente, a un medio de comunicación que pertenece a determinadas empresas que tienen determinados intereses, pues obviamente no es muy factible que esto se dé. Sin embargo, están los servicios públicos. Para eso se crearon, para que fueran plurales y para que de alguna manera cumplieran esa función que obviamente a los privados no se les puede exigir. Lamentablemente, tampoco pasa con los servicios públicos, con los medios de comunicación públicos. De hecho, el caso más reciente y que me tocó fue la cancelación de las cosas claras cuando tenía una audiencia que estaba, pues, vamos, que iba totalmente en contra de cualquier suposición de que este programa no funcionaba, todo lo contrario. Bueno, estaba superando a Ferreras, que eso es ir en contra de la lógica del funcionamiento del periodismo en España. Y esto en la base sí lo decimos. Ese es el problema de las cosas claras, que fue el mismo problema que tenía las mañanas de cuatro, superar a Ferreras. Y entonces Ferreras hace las llamadas y pasa siempre lo mismo. Esto no te lo puede contar ningún periodista que vaya a la tertulia de Ferreras. En la base sí lo podemos contar. Entonces, si ni siquiera las instituciones públicas que deben velar por el derecho del ciudadano a estar informado también, y a estar informado también con una pluralidad que se le supone a un sistema democrático y una sociedad plural, pues, obviamente, ese derecho está viciado y mermado ya desde el inicio. Lamentablemente, los periodistas y las periodistas que tratamos de ofrecer otro tipo de informaciones, como decía Olga, ya no reproducir lo que dice este político o lo que dice el otro, que demasiadas veces, y yo creo que esto es un problema también, se llama política a lo que hacen los políticos. Es decir, yo le llamo política también a lo que se hace en las calles, lo que se hace en los movimientos sociales. Y a veces nos olvidamos de que eso también debe tener esa categoría de hacer política y no dejar la política única y exclusivamente en manos de los políticos. Pero si nos esperamos a que los medios de comunicación, las empresas de comunicación, más bien, nos ofrezcan sus menús diarios y conformarnos con eso, ¿qué pasa? Pues que muchas veces la gente se refugia en las redes sociales. Y las redes sociales, lamentablemente, con la impunidad que existe hoy en día para el bulo y la mentira, pues no ofrecen esa supuesta garantía de, como mínimo, de veracidad, que se le debería de otorgar a cualquier medio de comunicación, tenga la línea ideológica que tenga, pero como mínimo que digan la verdad. Eso yo creo que es un mínimo que debemos consensuar entre los profesionales de la información. Otra cosa que no hablamos a menudo cuando hablamos sobre periodismo es la precariedad del gremio. Es decir, la terrible precariedad que atraviesa a tantos y tantas profesionales. Olga hablaba del cierre de delegaciones internacionales, de periodismo y reporteros, que están cada vez volviendo cada vez más a los países y ya tiran los medios de agencias. Pero también pasan a redacciones locales, donde en el periodismo local se hace un trabajo magnífico muchas veces. Y muchas veces esto también condiciona la información que pueda hacer un periodista, que por la mañana está hablando de la cría de Berber Hechos y por la tarde tiene que hacer una crónica política. Y esto muchas veces se obvia y se saca de la ecuación. Y yo creo que es importante reivindicar también, porque yo no veo muchas veces luego que los ingresos de estas empresas de comunicación mengüen. Es decir, y tampoco veo que paren las subvenciones públicas a los medios privados, que este es otro melón que algún día deberíamos abrir. Es decir, yo creo que hay muchos factores que hacen del periodismo, que es un negocio, que no lo vamos a obviar, es un negocio, pero muchas veces se omiten determinados aspectos de esta profesión o de estos negocios que lo que acaban al final es afectando a la información. Y como he dicho antes y reivindico, la información es un derecho. La ciudadanía tiene derecho a estar informado y estar informado de una manera plural. Y yo creo que lamentablemente aquí quien tiene la pasta no es precisamente la izquierda ni los movimientos sociales, es todo lo contrario. Y por eso hay tanta inversión y tantas ganas de crear este monopolio mediático para que los pocos medios de izquierdas que hay o los medios críticos que haya pues tengan no solo poco espacio donde desarrollarse, sino que además arrastren ese sanbenito de activistas. Que es algo que, pues bueno, si somos activistas de la información y de esa información además pretende cambiar el mundo y pretende denunciar las irregularidades y denunciar los abusos de poder, pues somos activistas, chicos. ¿Qué vamos a hacer?